Salgo en la noche en busca de caserío Porque a mí lo que me gusta es el party, party Y los latinos estamos locos pa' eso Con pared de peso en la cartera Y buscando el hombre que me mueva más sexy esa cadera Pero lo más importante lo quiero sin una nena Pa' decirle hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Baby, yo quiero que te olvide y que te ponga pa' mí Mamacita como tú, yo no la he visto por ahí tan chula Colombiana su figura Cuando yo me siento enfermo tus besitos me curan No lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje DJ sube la música, el volumen no lo baje Lo que bailo con ella Sus pasitos me gustan Su movimiento hace que me luzcan Sabes lo que quiero y me pide ya que la calore No queremos pero sin amor Pa' decirle hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toma conmigo esa botella? Y que rápidamente me tome por el brazo Que me hagan la mirada matadora pa' escaparlo Que quiera que yo me lo lleve en el carro con la vana Mientras escuchamos music, nos fumamos una vano ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres ¿Quién quita que esta noche de tanto calor nos desnudamos? Ven y dime si tú quieres Y no lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje DJ sube la música, el volumen no lo baje Y no lo pienses, vámonos en viaje Que tú pa' provocarme te pones traje Prendemos un habano pa' que te relaje DJ sube la música, el volumen no lo baje A decirle hello, hello, hello Es echar su mano para conocerlo y me diga Hello, hello, hello ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Hello, hello, hello ¿Por qué no te toman conmigo esa botella? Hello, hello El negrito con claro, Karol G, y muelo baby, oh, oh, movie on the drums, high music, high flow, eh, eh, y muelo güey. El negrito con claro, Karol G, y muelo baby, oh,